Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de Nueva Cuenta. Este es un noticiario, el portal Comunicación Veracruzana. Mi nombre es Karen Bonilla y yo, como todos los días, ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy. Y comenzamos con que el gran reto de las nuevas autoridades municipales que entran en funciones el 1 de enero es abatir los índices de inseguridad y combatir la pobreza, afirmó el gobernador Miguel Ángel Llunes Linares. El mandatario afirmó que para lograrlo es necesario un trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno y no solo delegar la responsabilidad a la federación o el Estado. El alcalde electo Hipólito Rodríguez consideró necesario que todos los alcaldes de la zona metropolitana definan la estrategia de seguridad que se deberá implementar a partir del 1 de enero. En entrevista en el marco de la jornada de capacitación que implementó el Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal, señaló que tendrán que definir en conjunto si se retoman las policías intermunicipales. El director de Catastro y Patrimonio del Estado, Alvin Vicencio Morales, informó que son 22 propiedades decomisadas a Javier Duarte y sus cómplices que ya pasaron a manos del Estado. Al montar guardia de honor ante el monumento a Miguel Hidalgo, expuso que dichas propiedades fueron tasadas y se les asignó un valor catastral. Sin embargo, aún continúan pendientes a asignarles un valor comercial. La directora del Instituto Veracruzano del Deporte, María de los Ángeles Ortiz, informó que el gobierno de Javier Duarte dejó adeudos con deportistas por más de 18 meses. señaló que el Instituto Veracruzano del Deporte, como apoyo a los afectados, determinó otorgar por tiempo indefinido las becas este año, a pesar de que la normativa señala que estos apoyos deben suspenderse en mayo. Un muerto y un herido fue el saldo de un accidente que se suscitó sobre la carretera Jalapa-Perote, a la altura de Acajete. Según los reportes, el conductor de un vehículo utilitario pesado intentó rebasar en una curva cuando circulaba con dirección a Jalapa, chocando contra un tráiler que circulaba en dirección opuesta. Elementos de la Policía Federal atienden el percance. Hombres armados ejecutaron a un individuo en la calle Manuel María Contreras, en la colonia Rafael Lucio, en Jalapa. Personal del Ministerio Público tomó conocimiento del homicidio, donde los responsables escaparon. El hecho se registró alrededor de las 11.50 horas de este lunes, cuando un sujeto caminaba sobre la citada calle, pero al llegar a la altura de la calle Herminio Cabañas, cerca del campo deportivo, fue interceptado por unos individuos armados, quienes le dispararon varias veces para luego huir. En la justa que se plantea en el Poder Ejecutivo del Estado, donde se contemplan despidos de burócratas, espera un ahorro de mil millones de pesos, destacó el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Guillermo Moreno Chazarini. En entrevista hecha previo a la Guardia de Honor ante el monumento a Miguel Hidalgo, el funcionario aclaró que en el caso de los despidos se respetará la ley, donde además se tomará en cuenta a los de menor antigüedad. El senador Héctor Yunes Landa criticó ayer la administración del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, al que calificó como un gobierno cuadrapléjico, ciego, sordo y mudo. Durante su quinto informe de gobierno dijo que el Estado es un Estado humillado, somos una referencia ominosa de violencia y corrupción, el presente es la expresión de la ineptitud y venganza personal, aseguró. Con un minuto de silencio y un largo aplauso, la comunidad universitaria de la Facultad de Química de la Universidad Veracruzana, despidieron al joven estudiante Augusto Zabaleta Salas, asesinado durante un asalto a una papelería donde trabajaba. En una despedida dolorosa, con lágrimas y en los ojos, los jóvenes portaron pancartas para exigir alto a la violencia y exigir justicia por el asesinato de este joven que estudiaba el quinto semestre de la UB. Un grupo de empleados suplentes del Hospital General de Córdoba iniciaron una huelga de brazos caídos en protesta a la reducción salarial del 50%, ordenada, dicen, por el gobierno del Estado. Se trata de 103 trabajadores quienes llevan hasta 11 años desempeñando varias funciones, sin ninguna prestación ni seguridad social, además de un salario de 800 pesos quincenales. Como parte del concurso de fotografía organizado en el marco del Festival de las Flores Jalapa, llena de luz, tres fotoperiodistas fueron premiados la tarde de este domingo. Los ganadores son del tercer lugar con 249 votos, Amanecer en Jalitic de Ricardo González, segundo lugar después de la tormenta que obtuvo 393 puntos de Manuel Vado y el primer lugar con 420 votos, Árbol Urbano de René Corrales. En el marco de uno de los lugares más emblemáticos de Perote, la Fortaleza de San Carlos, cuna del heroico Colegio Militar, la empresa Pronuber Daniel Ferraez Centeno, ya conoce a los protagonistas de la gran expoferia Nissan Sado Perote 2017, fiesta y tradición de altura que durante 11 días, del 22 de septiembre al 2 de octubre, hará vibrar a los asistentes. En punto de las 9.30 horas inició la audiencia de etapa intermedia por el delito de enriquecimiento ilícito, del cual se señala a Arturo N., exsecretario de Seguridad Pública del Estado, la audiencia se lleva a cabo en la Sala 4 de Juicios Orales del Poder Judicial del Estado. La Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas informó que, del 14 al 17 de septiembre, se llevará a cabo la segunda edición de la Expo Veracruz, Vive la Riqueza Indígena, evento que presenta artesanías, productos, servicios turísticos, gastronomía, medicina tradicional y eventos culturales, representativos de las siete regiones del Estado de Veracruz. Y ahora sí hemos llegado al final de este noticiario, y antes de irme los invito a que visite nuestra página, elportal.mx, donde podré encontrar esta información y muchos contenidos más. También nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook y también estamos en Twitter. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal.